¿Qué es el equilibrio entre moverte y hacer actividad física, practicar deporte, alimentarte de una manera adecuada, descansar y regular los niveles de estrés y suplementarte con complementos alimenticios adecuados, con nutricosmética que favorezca este equilibrio que genera todos los beneficios por dentro y por fuera en ti? El primero que es un vial bebible y es muy cómodo, te lo puedes llevar en el bolso, lo puedes llevar de viaje sin necesidad de llevarte un bote super grande sino solamente las necesidades que tengas en su día a día y además tiene efectos positivos para nuestra salud y nuestra belleza por ejemplo, ayuda a atenuar líneas de expresión, mejora la firmeza de la piel, aporta brillo en las uñas, en el pelo contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado, además de ácido hialurónico, vitamina C, semillas de uva, etc. que generan muchos beneficios en nuestra belleza interior y exterior Creo que es muy cómodo, como digo, para llevarte por ahí, para meterlo en el bolso y además se absorbe de manera muy rápida, sea el formato líquido, esa cantidad de colágeno hidrolizado que tiene se absorbe rápidamente en el cuerpo más que el formato cápsula Al final no es excluyente uno de otro, el plan que nos propone Marnis es estar de 4 a 8 semanas tomando el formato bebible y a continuación continuar con el formato cápsula y es la sinergia de ambas lo que nos generará mayores efectos positivos en nuestra salud ¡Suscríbete al canal!